Gracias, presidenta. Señor Sánchez, es cierto, lo estamos viendo que psicológicamente estamos ya en desescalada progresiva. Mentalmente nos hemos puesto ahí y la ciudadanía se ha puesto ahí y este Congreso ya parece que estamos en ese marco. Pero yo quiero recordar que no estamos a salvo del coronavirus todavía. Me parece importante señalarlos, porque es verdad que el sistema sanitario se aleja de ese riesgo de colapso, incluso del colapso en algunos momentos. Hay menos ingresos que altas, pero creo que no debemos despistarnos y no tenemos que olvidar que ahí se ha llegado a esta situación, se ha llegado desde el ámbito sanitario doblando turnos, con un estrés en el personal impresionante también en el ámbito de la gestión y que todo esto va a pasar factura y que no se puede mantener en el tiempo esta situación. Creo que es importante señalarlo y no olvidarlo. Y digo esto para que la presión social no lleve a nadie a medidas que por apresuradas conduzcan a riesgos. Ha comentado que no se pueden comparar países. Es verdad, no se puede hacer fundamentalmente porque los datos que hay no son homogéneos y unos hablan de una cosa en unos términos y otros dan los datos en otros niveles. Con lo cual, si no hay algo homogéneo, es muy difícil que sirva para mucho. Pero, sin embargo, sí creo que hay algunos datos que en este sentido pueden ayudarnos por lo menos a fijar posición. El Instituto Pasteur, que es el centro referencial de epidemiología del Estado francés, calcula que solo el 5,7% de la población francesa, en este caso, habrá pasado el coronavirus para mediados de mayo. En este terreno puede ser similar la situación. Las recomendaciones de la OMS, como usted sabe, cifran entre el 60 y el 70% el nivel de inmunidad, la cifra de inmunidad como óptima para empezar a tomar medidas. Quizá peco de prudente, pero creo que es necesario en este momento. Ha hablado de la desescalada, ha hablado también de que será descentralizada en niveles diferentes. Queda todavía mucho por aclarar, realmente. No nos hacemos todavía la idea de cómo será este planteamiento. Pero la lógica dice que, sea como sea, las autonomías serán tomadas en cuenta, por lo que he podido entender, de su intervención y sus explicaciones. Bien, en este sentido, la lógica también pide que haya mesas de diálogo por comunidades autónomas. Nosotros lo estamos pidiendo desde el primer momento y esperamos que el Gobierno vasco lo acepte, lo tenga en cuenta y constituya esa mesa, cosa que hasta ahora se ha negado a hacer. Finalmente, los fondos MEDE. Bien, sobre los fondos MEDE yo reitero todas las reservas que he mostrado en la intervención porque, sí, la ayuda financiera sin condiciones a la que usted se ha referido, solo será para gastos médicos y en la primera fase vírica. Luego, una vez de este momento, nos tememos que habrá que recurrir a la vía del préstamo porque esto no está atado. Y ahí está el riesgo que yo le señalaba en mi intervención. Muchas gracias, señora Izpurua. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lasta Fernández.